Oye, mantente alejado de los hombres de RICE. Lo mismo te miran que te disparan. Si ves humo de colores, significa que hay una entrega aérea en la zona. ¿Spike? Soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de RICE nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. RICE y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito ayuda. Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ya voy. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Javier, estoy aquí. En compañía de infectados. ¡Ten cuidado, Crane! ¡Suscríbete! 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 Tengo que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. ¡Suscríbete! 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 Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión te con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y, Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. No, 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 no. No, 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 no. Ya. ¡Suscríbete! 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 La calle está llena de infectados Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle Procura moverte por los tejados, ahí no pueden llegar Están rodeando el coche, Spike Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos Esos cabrones se distraen con cualquier cosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guy! ¡Guy! He terminado con el coche, Spike Sigue así, puede que sobrevivas La próxima trampa está cerca Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos Spike, estos bichos están por todas partes Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes Ya te he dicho que son para la misión nocturna Mierda Vale Uf Siempre Extra No Continuar No Tancho einmal Tancho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Las luces están listas! Mierda Spike, se ha ido la luz en todo el barrio, ¿qué coño está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.